la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros, realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5 mil pesos. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Este es el sorteo 4948 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 69-28. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica términos y condiciones autorizado por juegos. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota el número 6, 41-76. 41-76 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 22 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Juan de Acosta en el Departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones autoriza con juegos. Nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.